Con alegría, con determinación y con mucha humildad he tomado la decisión de ser candidata. Así finalmente Michelle Bachelet se proclamó dispuesta a ser candidata a la presidencia. En sus primeras horas en el país, la exdirectora de ONU Mujeres, a pocos días que terminara el mes, cumplió su promesa de que hablaría en marzo. Asimismo respaldó las próximas primarias y tuvo palabras sobre la desigualdad y el malestar ciudadano. Y quiero invitarlos y convocar a trabajar a todos juntos por una gran primaria que sea fraternal, que sea masiva, que sea abierta y que sea ciudadana. A realizar una campaña con alegría, con iniciativa, con respeto y con entusiasmo. Y sabemos que a pesar de cuando uno mira los indicadores económicos que son positivos, hay mucha gente que no está contenta. Y hay mucha gente que lo está pasando mal. Sabemos que hay un malestar ciudadano bastante transversal. Y para anunciar su postulación, eligió la comuna del Bosque, comuna donde vivió durante su infancia y que en esta oportunidad se inauguró la exposición retratos de una presidenta 2006-2010 en el centro cívico de la comuna. Nosotros queremos un Chile más cohesionado, una ciudad más cohesionada, más igualitaria, eso es lo que queremos. Le queremos pedir a la ciudadana Michelle Bachelet que nos cuente qué quiere para Chile, cuáles son sus sueños para Chile y que nosotros seamos parte de esos sueños. Yo soy orgulloso de que haya sido en la comuna del Bosque, fíjate, yo sé que ella tiene un lazo acá porque vivió acá cuando niña, pero yo creo que también significa devolver un poquito el cariño a la gente. Acá uno cuando recorre las ferias, las organizaciones sociales, la única pregunta era cuándo vuelve la presidenta. Al lugar llegaron cientos de personas que no pudieron ingresar al evento, puesto que el municipio ya había entregado las invitaciones. La presencia y postulación de la exmandataria fue bien recibida por vecinos del sector. Yo daría el tiro por ella, y mucha gente yo creo que ha, porque ella siempre ha luchado por los pobres. Yo voto por ella, por eso la estoy esperando, porque quiero verla, nunca la he visto de cerca. He esperanzado que ella vuelva a salir, porque ella se portó muy bien en lo que es tema social. Por mí encantada que ella venga y que ojalá sea presidenta de nuevo. Así la expresidenta oficializó su candidatura presidencial por el Partido Socialista y el PPD, de cara a las primarias de la concertación del 30 de junio, y que para muchos con su presencia se da inicio a la carrera presidencial. Marcos Ibañez, CNN Chile.